¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde atrás mío? ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde están? ¡Solta! ¡Al dedo, rico! Y para que lo bailes la familia Murito, con mucho cariño, de Santa Rosa de Guatután, la jefe de la banda. ¡Qué bestia de cosas, mi señor! Desde la provincia de Patopate, haciéndole bailar, haciéndole disfrutar. Y la presencia del señor Aguirre Cortés, Jalín Alexander. Que se acerca el escenario Jalín de Lucas. Y la presencia del señor Aguirre Cortés, Jalín Alexander. Y la presencia del señor Aguirre Cortés, Jalín Alexander. Y la presencia del señor Aguirre Cortés, Jalín Alexander. Y la presencia del señor Aguirre Cortés, Jalín Alexander. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Los porteros que no tienen que serían la cantante Uy, ya te quedaste Bien pesada, maestro, bien pesada Oiga, ocho horas a ver el camino y el directo Llevele nomás para que me ayude para tenerlo ¡Ahhh! ¡Tonito, ponito! Y como yo y sueño de música Martín Villa Selecciona la diferencia, maestro ¡Y duele! ¡Santa Rosa!